Eso son más de 647,572 criminales migrantes que Kamala ha colocado a rapar, pillar, citar, plunder y matar a los pueblos de los Estados Unidos. Kamala está imparado mentalmente. Nuevamente, Donald Trump ha recurrido a insultos y falsedades para atacar a su oponente a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, y a parte de los inmigrantes que llegan al país. Esta vez lo hizo durante un evento de campaña en Wisconsin, un día después de que Harris visitara la frontera sur. Hace unas semanas, Trump también había insultado a Harris diciendo falsamente que se había vuelto negra para supuestamente ganar votos en estas presidenciales. Son dichos que han sido criticados, incluso por algunos republicanos, como el senador Lindsey Graham y el exgobernador de Maryland, Larry Hogan. La Asociación Americana para Personas con Discapacidades también expresó su preocupación. Trump tiene la falsa creencia de que si una persona tiene una discapacidad es menos humana o su dignidad tiene un menor valor.